Jesús, Jesús Bendito eres tú, Adonai Adonai, Panabeleja, Vicuneca En Lehigh Ministries vamos a ver a continuación cómo tocar el chufar El sonido del chufar Cuántos queremos escuchar el sonido del chufar en esta noche Desde los días de Abraham El chufar ha sido usado por nuestro pueblo Como un instrumento sagrado Para anunciar Las grandes festividades dadas por Adonai Para anunciar la venida de Yeshua En una fiesta como esta de Yom Teruah El chufar se impone sobre todo instrumento que haya sido creado Porque el chufar es un mensaje directamente de los cielos para su pueblo Anuncia la venida triunfante de Yeshua Para reinar como el único Melech, Rey del Universo Rey de Israel Le voy a pedir a los chufaristas Que pasen acá al frente Recuerden que el mandamiento no es tocarlo El mandamiento es escuchar el sonido del chufar Dice la escritura Que cuando la bendita Torah La instrucción del Eterno Estaba siendo dada en el monte Sinaí Dice la escritura que se escuchaban sonidos de chufares desde los cielos Así que les voy a pedir Que por favor guardemos silencio No se distraigan Porque es un tiempo muy solemne Cada que escuchemos el sonido del chufar Vamos a escuchar La voz del Eterno Anunciando Que Yeshua HaMashiach Ese judío Que vino hace dos mil años Vino a recoger a las ovejas perdidas He came to seek for the lost sheep Of the house of Israel Y dice que su reino Será uno solo Es going to be one Judá, Israel, todos uno solo Judá and Israel, one kingdom Para adorar al Mele HaOlam Al Rey del Universo Dale un fuerte aplauso A ese Rey de Reyes Vamos a poner nuestros talits Chufaristas Prepárense Bendito eres tú, Adonai Dios nuestro, Rey del Universo Que nos has santificado con tus mandamientos Y nos has ordenado a escuchar El sonido del chufar Amén Amén Tequía, Shevarín, Terúa, Tequía, Gadolá Tequía, Terúa, Tequía, Gadolá Tequía, Terúa, Tequía, Gadolá Aleluya Bendice ahora tu pueblo Israel Oh Adonai Tu remanente se ha reunido aquí Para celebrar el mandamiento de oír el sonido del chufar Extiende tu mano sobre tu quejilá Y muéstranos tu gloria En el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach Amén y Amén El primer sonido Es el sonido de Tequía Tequía es un toque explosivo Es un sonido extendido y claro Es un sonido extendido y claro El cual nos enseña La importancia de reconocer La importancia de Adonai Como el Rey Supremo El Rey que todo lo controla El Rey creador de todas las cosas Vamos a hacer los toques de Tequía Amados chufaristas Alístense Tequía 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 Vamos ahora con el sonido de Shevarim El cual es el segundo toque Shevarim Es un sonido de quebrantamiento Son tres sonidos de mediana duración Y en sucesión Los cuales simbolizan El quebrantamiento de nuestra alma Ante la presencia de Adonai Shevarim es un sonido de romper Y simboliza el romper de nuestra alma Este segundo sonido Es un sonido de quebrantamiento Es un sonido donde Doblegamos nuestra alma Al Dios Todopoderoso Básicamente es un llamado A Teshuvah Arrepentimiento Pero a la misma vez Expresamos el gozo interior En medio de las aflicciones de este mundo Confiando que finalmente Confiando que finalmente El reino de los cielos El reino de los cielos Se ha implantado en toda la tierra Cuando Shevarim Este segundo sonido Ese toque Lleva nuestra fe A retornar Al Mashiach Yeshúa Es donde confirmamos Que su retorno Está pronto Vamos a entonar Los toques de Shevarim Cuando lo escuches Es un sonido de quebrantamiento Es un sonido de teshuva La palabra hebrea de arrepentimiento Más concreto es la palabra retornar Volver a sus caminos Así que vamos a prepararnos Para tocar Hacer el toque de Shevarim Prepárense chofaristas Shevarim 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 Aleluya Vamos con el tercer sonido The third sound Sonido de Teruba The sound of Teruba Teruba significa Alarma Teruba means An alarm Son nueve sonidos It's nine sounds Breves y rápidos Short and fast Los cuales llevan A un sonido de alarma Those that take us To a sound of an alarm Un sonido de alerta A sound of alert Como decía el apóstol Pablo As the apóstol Paul says Levántate tú que duermes Rise up You that are sleeping Y te alumbrará el Mashiach And the Mashiach Will light up to you Es un sonido Para despertar Del sueño espiritual It is a sound To be awakened From the spiritual Sleepiness Es un toque de una voz Que nos invita It's a sound ¿Cuál es tu intimidad con él? ¿Cuál es tu intimidad con él? ¿Lo buscas en medio De la necesidad? ¿O lo buscas en todo tiempo? ¿O lo buscas en todo tiempo? En agradecimiento Por lo que él ha hecho En tu vida Este toque Se caracteriza Por un sonido apresurado De urgencia Tal como manifiesta La Torah diciendo A la presencia de Adonai Temblará toda la tierra Esto es lo que representa Ese sonido Vamos a leer Mateo capítulo 24 Mateo 24 La pastora Evelyn Nos lo va a leer Vamos a leer solamente Del 36 al 41 Mateo 24 Verso 36 To 41 Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles De los cielos Sino sólo mi padre Mas como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose en casamiento Hasta el día En que no entró En el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó a todos Así será También la venida Del hijo del hombre Entonces estarán Dos en el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres Estarán moliendo En un molino La una será tomada Y la otra Será dejada Velad pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Señor Amén ¿Será que estaremos Viviendo Esos tiempos El día de hoy Amada familia ¿Será que estamos viviendo Los tiempos De Noé ¿Será que es tiempo De abrir nuestros ojos Y discernir En el espíritu Lo que está pasando Por eso una fiesta Como hoy El Padre en su amor Y su misericordia Quiere despertar A su pueblo Porque no quiere Que ninguno Perezca Sino que podamos Entrar Por la puerta Que es Yeshua Que no quedemos Como esas vírgenes Insensatas Que no pudieron Entrar Y sabemos Que Yeshua Es el arca Él es la puerta Y como le Demostramos Nuestro amor Como él dice En Juan 14 15 Si me amáis Guarda mis mandamientos Guarda mis mandamientos Guardando su palabra Guardando sus fiestas Guardando su día de reposo Es la manera De demostrarle Al Rey del Universo Que lo estamos amando Que estamos acudiendo A sus santas convocatorias Vamos ahora Hacer el toque De Terúa Es un sonido De despertamiento espiritual Les voy a pedir Que cierren sus ojos Y le oro Al Padre A través de su Espíritu Que despierte Cualquier área En tu vida Que está dormida Espiritualmente Que pueda traer Libertad Sanidad A tu vida En esta preciosa noche Que mientras escuche Este toque De Terúa Tú puedas decir Padre Despierta Cualquier área De mi vida Porque quiero entrar Por las puertas De la gran ciudad Quiero escuchar Esa final trompeta En el cual Tú regresarás Y nos tomarás Como tu novia Israel Sofaristas Sofaristas Alistémonos Terúa 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 Es un toque profético Cuando la séptima trompeta Va a sonar Y nuestro Mesías Yeshua Retorne para restaurar a Israel Y establecer su reinado Sobre todas las naciones Y establezca su reinado aquí en la tierra Es un momento, amada familia Que en un abrir y cerrar de ojos La final trompeta Va a sonar Y los muertos en el Mashiach Resucitarán incorruptibles Y los que hayamos quedado Seremos transformados Apocalipsis capítulo 11 Revelation chapter 11 Versículo 15 Verse 15 El séptimo ángel Tocó la trompeta Y surgieron voces y truenos Shofares que decían El reino del mundo ha llegado A ser de nuestro señor Del Mashiach Y él reinará por siempre Y para siempre Apocalipsis capítulo 3 Versículo 10 al 13 Mire lo que dice Revelation 3 Verses 10-13 Esta palabra es para nosotros Amada familia Puesto que has guardado La palabra de mi perseverancia Yo también te guardaré Durante el tiempo de la prueba Que está preparada para venir Sobre todo lo habitado Para probar a los que moran Sobre la tierra Vengo pronto Retén firmemente lo que tienes Para que nadie Tome tu corona Al vencedor Le haré columna En el templo de mi Dios Y no saldrá De nuevo Y escribiré Sobre él Nombre de mi Dios Y él De la nueva Jerusalén La cual desciende Del cielo De mi Dios Y mi nombre nuevo El que tenga oído Entienda lo que el Espíritu Dice a las comunidades Bendito los que lavan Sus vestiduras Para que tengan derecho Al árbol de la vida Y que puedan entrar Por las puertas De la gran ciudad Yo Yeshua He enviado a mi ángel A fin de daros Testimonio de estas cosas A todas mis comunidades Yo soy la raíz Y la descendencia de David El luceo resplandeciente De la mañana Y el Espíritu Y la esposa Dicen Ven El Espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oiga Diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que desea Que tome gratuitamente Del agua De la vida El que testifica De estas cosas Dice Si Vengo pronto Yo el rey Yeshua Hamashia Yo el Adonai Yo el Todopoderoso Vamos a hacer El último toque Que es el toque De Tequía Gadolá Tequía Gadolá Shofaristas Prepáremonos Tequía Gadolá Tequía Gadolá Tequía Gadolá Tequía quedó la Tequía quedó la Tequía quedó la Aleluya Aleluya Vamos a hacer una última serie de toques Se combinarán los cuatro diferentes sonidos de shofar Durante siete veces Para cumplir el mandamiento que dice Dichoso es el pueblo que sabe aclamarte Es decir, que sabe Escuchar el sonido de las trompetas En la festividad de Yom Teruwa Y les voy a pedir que se pongan de pie, amada familia Mantengamos la reverencia Cerremos nuestros ojos Y meditemos Y meditemos Que bajo estos sonidos Bajo esa última trompeta Yeshua, nuestro Mesías Va a regresar por su pueblo ¿Cuántos son el pueblo del Eterno en este lugar? Oro para que el Eterno traiga sanidad Sobre cada una de sus familias Sobre sus hijos Sobre sus matrimonios Restauración Paz, shalom Que sobrepasa todo entendimiento Que el Eterno derrame una bendición especial Sobre cada una de sus vidas Chofaristas, preparémonos Tequia, scevarim, terua, tequia, quedola Tequia, scevarim, terua, tequia, quedola Tequia, scevarim, terua, tequia 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 Terúa 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 Shevarim 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 Alistemonos Tequia Quedola Tequia Quedola Tequia Quedola Y el último toque Tequia Quedola Aleluya 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 Te adoramos Te exaltamos Te exaltamos Y esperamos Tu venida Yeshúa Esperamos Tu venida Yeshúa Tu eres Nuestro Salvador Tu eres Nuestro Mesías Tu eres El único Redentor Israel Aleluya Aleluya Te exaltamos En esta noche Padre Santo Te adoramos Te adoramos Sobre tu vida Sobre tu familia Así que estamos Para servirte Como pastores de Lehigh Ministries Estamos a tus órdenes Para poder bendecir tu vida De una manera especial Gracias 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 por acompañarnos En otra presentación En enseñanza De Lehigh Ministries En la voz Del pastor Jorge Loaiza Si este mensaje Ha sido de bendición Para tu vida Te invitamos Para que nos contactes En la información Que aparece En la pantalla Estamos para servirte Y ser de bendición Para tu vida Bendiciones Y Shalom Recuerda de seguirnos A través de la información Que aparece en pantalla Y en las redes sociales Como Facebook Y Youtube Puedes encontrarnos Con tu celular O computadora Recuerda Lehigh Ministries En el nombre del Eterno Está restaurando Y redificando Las familias De la Tierra Nuestro ador Jeshua HaMashiach En el nombre del Eterno